Música Saludos chicos y chicas, soy su amigo el faraón y el día de hoy les voy a compartir Un Versus de la consola de Playstation 1 Fat vs la consola de Playstation 1 Slim Esperando que este video se desagrado, vamos con todo Para empezar, la consola de Playstation 1 Fat me la regaló mi tío hace algunos años Como verán, la consola es bastante grande, tiene un peso aproximado superior a 1 kg Y arriba está la Playstation 1 Slim, la cual me regaló mi madre también hace varios años Conservo aún ambas, debido a que soy gran fanático de las consolas retro y me encanta Playstation Como verán, la Playstation 1 fue maquilada en China Y el número de modelo es el SCP-H101 Mientras que a diferencia de su antecesora Como verán, en la etiqueta de esta consola menciona que fue hecha en México Lo cual es falso, ya que la etiqueta únicamente si fue hecha en México Pero los componentes internos de esta consola fueron hechos en China También dentro de los componentes de la consola y los plásticos mencionan que fueron hechos en China Aunque hay algunas que dicen hechas en México Esta sería como una especie de híbrida ya que cuando la abrí Decía en la parte interna también hecho en México Pero algunos componentes decía hecho en China En la Playstation 1 Slim el botón de reset fue quitado Y también lo que es la tapa como es un poco menos pesada abre mucho más rápido Si abrimos la de la consola Playstation 1 Pad abre un poco más lento Y después de haberle hecho un mantenimiento correspondiente a los botones y quitar suciedad Aún así sigue siendo un poco lento Ambas consolas cuentan con las diversas ranuras para ser instalado el control y la memory card Como pueden ver aquí Son un poco más grandes unas que otras en cuestión del puerto Pero del mismo tamaño para ser insertado No hay mucha diferencia más que algunos centímetros en temas de separación También las ranuras de ventilación del Playstation 1 La versión FAT se encuentran en la parte de los lados Mientras que en el Playstation 1 Slim está en la parte de abajo Los controles tienen algunas diferencias aparte de los colores En el Playstation 1 FAT tiene lo que es una placa de chip Mientras que en el Playstation 1 Slim solamente es un plástico lo que conecta los microchips con el control Así que es un poco más rápido descomponer un control de Playstation 1 FAT que un control de Playstation 1 Slim Otra de las diferencias sería el eliminador Como ven este sería el de Playstation 1 FAT Nos dice que es de 7.5 voltios Pero si tomamos en cuenta en la parte de abajo Dice que la salida es de 7.5 voltios Pero la entrada es de 120 voltios Así que hablando de consumo Sería un aproximado de consumo de la consola de 120 voltios Así que estamos gastando la misma cantidad de electricidad en ambas consolas Además de que el eliminador se me hace un poco estorboso Mientras que en el cable del Playstation 1 FAT es un poco más fácil de conectar y desconectar Similar a lo que es el cable del Playstation 4 Así que aquí le doy like referente a este tema Podemos ver en las entradas que el Playstation 1 Slim Tiene la misma entrada que el Playstation 1 FAT En cuestión del cable de audio y video Además que el botón de power en el Playstation 1 Slim Es también el botón de reset Como verán las ventilas del Playstation 1 Slim Se encuentran a los lados y en la parte de abajo Al igual que el Playstation 1 FAT Incluye lo que es una pequeña lámina para evitar el sobrecalentamiento Tengo otra edición del Playstation 1 FAT Que corresponde a una versión un poco más antigua Esta fue reacondicionada Inclusive lo dice en la etiqueta que está abajo de la característica y demás Dice Refubishet Que significaría reacondicionada Vemos que el tipo de voltaje es de 120 voltios Así que consumen exactamente la misma cantidad de electricidad Aunque algunos pensaban que no consumían lo mismo El modelo que tengo en esta ocasión Es el SCPH5501 Un modelo fabricado en el año de 1997 Mucho más antiguo E inclusive también dice hecho en México Pero este para ser más exactos Encontré que todos los mecanismos y piezas Fueron elaborados en China Sabemos que fue bajo los componentes Y la guía directamente de Playstation Japón Así que no podemos darle un mal diagnóstico En cuestión de calidad Sobre el tema del láser y el motor Algunos piensan que el Playstation 1 FAT Y el Playstation 1 Slim Tienen una diferencia en cuestión de segundos La verdad es que si es notoria En el Playstation 1 FAT Es un poco más rápido en algunos juegos Mientras que en el Playstation 1 Slim También es un poco más rápido en algunos otros juegos Salieron diversos modelos de las dos versiones de la consola Y también en cada una de las versiones Fue lanzado un disco demo exclusivo para la consola En la versión FAT del Playstation Se encuentran un total de nueve discos demo Llamados Interactive Mientras que en el Playstation 1 Slim Se encuentran los PS1 Demo Que en este tiene mucho más títulos de demo Que en el Playstation 1 FAT Entre los que se encuentran 989 Sports NFL Disney Atlantis The Lost Empire Disney Pixar Monster Scene Twisted Metal Haciendo referencia al disco 8 de Interactive Correspondiente al Playstation FAT Tenemos Medieval Metal Gear Solid NFL Extreme Y Spyro the Dragon Algunos detalles adicionales correspondientes a ambas consolas Es que la Playstation 1 FAT Fue lanzada como respuesta Cuando Nintendo lanzó su Super Nintendo Slim Parece que a partir de ahí Playstation comenzaría a sacar dos versiones de sus consolas La versión FAT Y la versión Slim Aunque algunas con más privilegios que otras Cuando salió el Playstation FAT Fueron lanzados los llamados discos Etiqueta Negra Estos discos serían los primeros lanzados para Playstation Primera versión con su estampado correspondiente a esta También fueron lanzadas las versiones de Etiqueta Verde Estas etiquetas fueron únicamente creadas para saber que era un relanzamiento del juego Más económicos porque eran hechos con una menor calidad que el original Pero no significa que no fuera original Esto es más económicos a diferencia de la primera edición Ya que eran producidos con menor presupuesto Y hablando de algunas otras diferencias correspondientes a ambas consolas En el caso de la Playstation 1 Le puedes incrustar una pantalla para jugar Si vas de vacaciones Sin necesidad de un televisor Mientras que la Playstation FAT Tiene el paralelo para poder insertar un aparato Que te permite jugar juegos desde una Memory Stick Así que cada una de ellas tiene sus diferencias y ventajas Algunas mejores que otras Pero decide cuál te gusta más La Playstation 1 FAT o la Playstation 1 Slim Esperando tus comentarios Y que este versus te haya agradado Yo me quedo con ambas Porque a alguna le hacen falta las funciones de la otra Y aunque ambas consolas sean la misma Tienen diferencias en cuestión de peso Y en cuestión de funcionalidad Gracias a todos Y nos vemos hasta la próxima ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez el poder de la Playstation? Antes de terminar este video Quiero agradecerles a todos aquellos nuevos suscriptores Que han hecho el favor de unirse al grupo de fans Y también en las redes sociales de Memoria del Faraón Ustedes son los verdaderos héroes en este canal Muchísimas gracias también a aquellas personas Que han reproducido los videos anteriores Y a todos aquellos que me piden nuevo contenido Les recuerdo que las votaciones Que se realizan de vez en cuando Algunas son por temas estadísticos Y otros para saber sus gustos La primera mascota que tuvo Playstation fue A. Polygon Man B. Crash Bandicoot O C. Pepsi Man Deja la respuesta correspondiente En la caja de comentarios Te menciono que en el siguiente video de versus De las consolas de Playstation Correspondiente a Playstation 2 Te estaré indicando la respuesta correcta Gracias a todos Y nos vemos hasta la próxima Y tú ¿Has sentido alguna vez el poder del cosmos? Si te gustó el video dale like No olvides comentar y compartir También recuerda seguirnos en mis páginas Y redes sociales Los links te los dejo en la descripción de este video Gracias a todos Y nos vemos hasta la próxima Y tú ¿Has sentido alguna vez el poder del cosmos? Y nos vemos Ynos Música Música ¡Gracias!